Justin Bieber se pone melancólico en sus redes sociales y cuando decimos melancólico, queremos decir, incluso compartió cómo le hubiera gustado proponerle matrimonio a alguna novia. Cof Cof, siendo esa alguna novia, muy posiblemente Selena Gomez. Pero ¿qué fue lo que dijo el polémico astro del pop sobre este romántico gesto y qué foto compartió para acompañar? Les revelamos la propuesta que nunca fue hoy en ¿Quién hizo qué? Aunque a Justin Bieber y Selena Gomez se les vio muy juntos en Coachella, nada se ha reportado sobre que esta pareja haya retomado su relación. Y ahora JB lleva la nostalgia a otro nivel y lo hace con una foto en Central Park, en su cuenta de Instagram y el mensaje. Quería esperarme a ir a Central Park para pedirle matrimonio a mi futura esposa. Pero las cosas a veces cambian. Tendré que pensar en algo más romántico. Hablando de I think I wanna marry you. Por cierto, recuerden que estamos hablando del mismo hombre que alguna vez cerró el Staples Center para poder tener una función privada de Titanic con Seleners. El hueso romántico no le falta. Vips continúa su racha melancólica con el lanzamiento de su nuevo sencillo Heart to Face Reality, donde se menciona la frase, A veces es difícil enfrentar la realidad aunque te enojes conmigo. Y ya saben lo que le contestaría a Justin Timberlake. Buy me a river. Regresando a Selena Gomez, la teen star ha borrado rastro de todos sus amigos en Instagram, y eso incluye a las hermanas Kendall y Kylie Jenner, a Taylor Swift, a Austin Mahone, a Ashley Benson y a Vanessa Hutchins. Tan, oh no, she didn't, como suena. Pero ahora se reporta que la razón detrás de esta incómoda decisión no tiene nada que ver con Justin como inicialmente se había pensado, pero con una necesidad de borrón y cuenta nueva por parte de la cantante. De acuerdo a E! Online, Selen está borrando influencias negativas de su vida y lo está haciendo en nombre de poderse enfocar de mejor manera a la iglesia y a su música, hablando de comer, rezar, instagramear. Al respecto, el también cantante Austin Mahone comentó, Me enojé mucho. Pensé, ok, ya veo cómo lo quiere. La voy a enfrentar al respecto la próxima vez que la vea. Y ya saben lo que le contestaría a Seleners. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Adam Levine acaba de ser víctima de una pesada broma por parte de su compañero coach en The Voice, Blake Shelton, y lo fue luego de que el vocal country hiciera público su teléfono privado en Twitter. Yikes. Adam y Blake, quienes en el programa mantienen una relación de amor-odio sumamente bromista, llevaron a un nivel superior sus pranks y todo comenzó cuando Blake S. publicó. Adam Levine acabó de encontrar la cosa más loca en mi teléfono, tu teléfono privado. Espero no ser tan tonto como para tuitearlo. Luego de tres amenazas más, el esposo de Miranda Lambert decidió hacer realidad el sueño de muchas y lo hizo con el siguiente post ante los ojos del mundo. Hey todos, aquí está, 310-493-7939, el celular de Adam Levine. Creen que es broma, intenten y llamen. Luego de recibir llamadas sin parar, el número de Adam Levine ha sido descontinuado. Ups. Y con este... Nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos click la próxima semana. ¡hhh! Música Gracias.